Yo soy Tavares, yo soy Tavares Calcular el tiempo en una amistad es totalmente difícil porque a veces en cortos años usted siembra una amistad y la hace eterna otras veces en largo tiempo la eternidad se hace perpetua esta es una amistad perpetua está con nosotros comunicador, numerólogo, el más inteligente Yo soy Tavares ¡Tituá! 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 ¡Oye como dice! Yo soy Tavares, 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 yo soy Tavares en Buenas Noches ¡Bueno! El cañonazo de control diamante ¿Eh? Sí señor Cuéntame toda la actividad, todo lo bueno que tiene para este domingo Bueno señor Javier, este domingo nosotros hemos venido trabajando de, como dice alguien no de fuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera Hace más o menos unos cuatro meses nosotros iniciamos una nueva oferta denominada Navidad Palcibado comenzó como una oferta para miembros de control diamante pero tomó la forma de un evento final quienes ingresaban a la oferta Navidad Palcibado recibían automáticamente un boleto que generaban un boleto para estar presente en la actividad ¿Generaban boleto? Sí, pues yo tengo también, porque hay gente que, hay gente que está viendo este programa Sí que está deseosa de estar en Navidad Palcibado y no tiene el dinero para estar ¿Es verdad? ¿No? Entonces, como no todo es el dinero primero, por ejemplo, yo voy a empezar entregándole la suya como usted es un VIP, un Gold VIP Yo ya sabes que usted va a ser como usted un viejo No, 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 un Gold VIP Yo le voy a entregar a usted, estas son a mil pesos cada una ¿Cuántas son? Tres Estén quietos, estén quietos Cuatro El Mercado Negro está loca por ella Pero yo, yo, yo no le puedo dar al Mercado Negro Cuatro, cinco, seis, VIP, Gold Deme diez Ok, siete, ocho, nueve y diez Es que dicen lo que viene ahorita Si usted no va, si usted no va Leche, es que usted cuesta boletas de todo el mundo La verdad es que no lo que viene Ah, no Oye una cosa Oye una cosa en el suaviento Se ha dado a Vito Miguel Pero aparte de eso, está la entrada general El área VIP será un área restringida El VIP puede moverse en Andy Ranch para todos los lugares Pero el que va a entrada general puede moverse para todos los lugares Menos para el área VIP porque ahí están los clientes Super Gold Sí Los invitados especiales Estas son de entrada general que usted puede entregárselas Todas las personas que lleguen antes del mediodía con un boleto amarillo o azul Tiene participación en el almuerzo bufé gratis ¿Cómo? Gratis No, diga eso ¿Qué hay? Sí ¿Hay gente que no va a pagar 10 horas? Bueno, si van con el boleto Si van con el boleto Los niños menores de 10 años no pagan Pero los adultos o los mayores de 10 años que tengan este boleto Cuando usted llega a Andy Ranch Usted este boleto se convierte en un cintillo Como en el hotel, como en un resort Un cintillo azul Aquel se convierte en un cintillo amarillo Con acerroso todas partes, el amarillo Entonces, perfecto Entonces, se le anexa un ticket que tiene una numeración Porque participa de la rifa que se va a realizar durante todo el día Esta actividad comienza a las 11 de la mañana Pero vamos a regalar televisores plasma Vamos a regalar lavadoras, microondas Vamos a regalar un toro Cerdos, pavos, canastas navideñas, planchas, licuadoras, tostadoras, abanicos Esa es la ventaja que tú le llevas al otro Es un pasadilla, un pasadilla familiar Sabes que Control Diamante tiene esto Yo soy una persona humilde del pueblo Hemos estado integrados en estos días, mi esposa y yo Entregando parte de los beneficios Está muy serio Nosotros hemos hecho la fundación Mi esposa y yo está serio La fundación Corazón Diamante Hemos ido, por ejemplo Mi hijo fue a Jacagua Entregó una serie de porciones de alimentos De medicamentos Nosotros entregamos colchones Por ejemplo, el cuerpo de bomberos de Tamboril Estaban la mayoría de los bomberos durmiendo en el suelo Y no era justo que en momentos como este Que ellos están haciendo una labor extraordinaria En beneficio de la comunidad Solamente tienen 8 mil pesos Como aporte mensual para sobrevivir Aparte del pírrico salario En todas partes, un bombero es un líder De verdad que sí Aquí no Bueno, nosotros fuimos allá Le entregamos porciones alimenticias Rodolfo, el coronel del cuerpo de bomberos de Tamboril Recibió estas donaciones Nosotros estamos trabajando muy claramente Nuestro objetivo principal No es el orgullo, ni la vanidad, ni la fantasía Es cumplir Por eso Control Diamante habla claro De que no vendemos premios No somos dueños de loterías Nosotros emitimos probabilidades Siempre con el beneficio La gente lo sabe Dimos el sábado en Pégate y Gana con el Pachá 06, 02 y 26 ¿Cómo el 26? 06 fue premio al otro día 02 fue premio antes de ayer 26 se ponía difícil Entonces yo le dije Tienen dos opciones ¿O lo vieron? No Vamos a sumar y multiplicar Nunca se divide A la multiplicación La división Entonces ¿Cómo vamos a sumar y multiplicar? Sumamos 2 más 6 Y logramos el premio 8 ¿Cómo lo vayas? Luego multiplicamos 2 por 6 Y logramos el 12 Pero eso yo lo digo por radio y por televisión Y yo te reto una cosa Ten cuenta Ten cuenta Por ejemplo Ningún numerólogo Va a llegar a este programa A abrir una línea telefónica Yo sí puedo Yo puedo tomarte las llamadas Y ese pueblo que está ahí Vamos a tomar llamadas Pero te juro que cuando traigas otro numerólogo Le abra las líneas telefónicas Para que tú veas la cobardía Porque no hacen un trabajo transparente Porque a las personas al pueblo Tú tienes que darle amor Tú tienes que compartir con ellos Por eso Más que ser una empresa de numerología Control Diamante Es un sistema Que genera probabilidades Vamos a recibir 2 llamadas 2 llamadas Y vamos a invitar a esa persona Para que vaya el domingo Sí, para que esté con nosotros En Andy Ramos En Andy Ramos En Navidad Para el Cibao El evento que va Oye bien A romper todas las marcas De presentaciones algunas Dudo que un artista El conductor de la aventura Tú mismo El conductor Bueno, voy a estar yo Van a estar otras personas Pero va a estar tocando Mi amigo Robert Liriano Kiko el presidente Y locutores Que la página También Pero usted va Va a estar Nelson Javier El cocodrilo Dentro de los animadores Va a estar Frederic Martínez El bachato ¿Tú crees que es un grado? Bueno, por ahora Que está en Nueva York Ah, sí, sí Para el viernes Bueno, un momentito Pa, p, ya Gu, gu, out Oye, lo que me informaron De los números que di En Pegas de Gala Y esta noche El famoso 26 Fue el premio mayor En Gleiza O sea, ya se fueron Los tres En primera Aló Sí, buena noche Díganme usted ¿Cómo está usted? Bien, bien, de verdad Ven, a su ordenable ¿Está asustado? Tranquilo, vengo a su programa No es un placer ¿Dónde está usted? Muchas gracias ¿Dónde está usted? En los llanos de Burau Ok, mire Uno, dos Dos, dos, dos Mire, para que vaya usted Su acompañante No le importa Quien sea su acompañante Un amigo Una amiga Quien sea Pero déjalo que hable Díganme algo De Joseph Tavares Y Control Diamante Sí, lo he visto En el programa De Estrella Tigana Con el Pachá Y desafortunadamente No he podido jugarlo Pero sale Se no ha podido jugar Díganme su nombre Aló Díganme su nombre completo Nelson Es un amigo tuyo ¿Quién es? ¿Quién es? Hugo Rodríguez ¿Hugo Rodríguez? Mi hermano, Hugo Mi amigo mío Hugo, ven aquí, Hugo Mi hermano, aquí están a dos Vamos a bailar Vamos a bailar La tarde completa Vamos a disfrutar Hugo Rodríguez Va a estar John Rosario Machata Que viene de Nueva York También O sea que nosotros Vamos a hacerlo De la forma más amena ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama? The Wonder Papi The Wonder Papi Puede irme a Collazo Y la gente va a buscar su número A las seis de la tarde A las seis de la tarde Vamos a colocar en pantallas Los números Las probabilidades Por encima de banqueros De numerólogos De adversarios De francotiradores Y vamos a lograr Hacer Titoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito el hombre del corolla yo soy el hombre del corolla dios qué probabilidades existen para jugarlo mañana y el domingo es que te estoy invitando para que estés el domingo en andy rens yo pasé la semana completa regalándole a la gente todas las probabilidades entonces este domingo yo quiero que ustedes vayan y compartan y allá yo les voy a entregar esas probabilidades y van a tener la oportunidad a partir del lunes de poner tensos nerviosos a los banqueros que no entiendo por qué razón motivo y circunstancia cuando yo doy una línea inmediatamente la bloquean porque yo estoy humilde este humilde pecador cargado de defectos no es dueño de lotería y por qué es ese temor hay otra llamada una más aló a los neros de la noche el día de volado a dar, pero tomo un lapicero tomo un lapicero yo sé lo que tú vas a hacer ¿qué día tú naciste? 20 de agosto 20 de agosto 8 del 53 ¿verdad? tú tienes un día de nacimiento muy especial una fecha sagrada de control diamante que es el 20 la línea de los 20 es una línea súper poderosa muy especial el control diamante, si usted lo ve no es porque está coincidiendo ni porque yo estoy adivinando las cámaras pueden tomarlo aquí, que es en el sello, en el logo de control diamante, el 20 es el número sagrado inclusive nos vamos a trasladar a nuestra nueva oficina y será en la casa número 20 ¿verdad? ¿por coincidencia? por coincidencia entonces 28 28 ¿verdad? sí y 5 33 y 3 36 tu número al momento de tu estar oye bien cuando tú estés en presión cuando tú quieras dinero cuando tú quieras resolver sin avaricia ni ambición tú recurres al 36 que el inverso es 63 ese es tu número sagrado el tuyo el tuyo y en dos situaciones de mayor connotación entonces lo mismo que te dije suma o multiplica 33 o sea tú tendría 6 más 3 que es 9 entonces 36 63 ese es su inverso derecho a inverso 36 63 es su número ahora en adversidades superiores él recurre a sumar o multiplicar tendría dos alternativas suma es 9 multiplica es 18 entonces su línea es 09 18 36 la línea de él titúa el domingo titúa 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 titúa